Hoy para los empresarios privados la falta de dólares es preocupante, hacen algunas propuestas también al gobierno nacional. El tema de tener la escasez de tener las divisas físicas porque hay las transacciones comerciales, las transferencias se están dando, pero obviamente con altas comisiones en las diferentes instituciones financieras y eso hace pues de que el producto final se encarezca porque es una comisión que está en borde entre los 9.5, 10 hasta 11% y son empresas que ya se han manifestado al respecto, nos han hecho conocer su preocupación porque definitivamente eso también encarece su producto final y no es competitivo con el mercado ilegal que existe actualmente en Bolivia. Pero definitivamente creo que es importante que empecemos a levantar las exportaciones.